Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Sanmiguel y en este nuevo encuentro con Expresiones nos encontramos con una persona que ha hecho de todo un poco en esta vida. Para empezar, es un político connotado, joven, recién la vida de él empieza porque acaba de cumplir 40 y hoy es gerente de la ATM. Estamos con el señor abogado Vicente Tallano. Vicente, qué gusto, ¿cómo estás? Qué gusto, Santiago, poder conversar con ti. Salud. Vicente, realmente hay algunos Vicente en la familia, ¿no? A veces uno suele confundirse. Bastantes, todos nos llamamos Vicente. Creo que le faltó creatividad a mi papá. ¿En qué ocasión te pasaste la luz roja? Chuta, fueron algunas. En el pasado, en el pasado. Por eso, hay que aclarar. ¿Cuál ha sido tu mayor contravención? Mi mayor contravención, probablemente, tal vez es en algún momento el conducir sin cinturón de seguridad. Cosas que hoy, por lo que hago, estoy consciente que no se pueden repetir. ¿Un stop? ¿A quién? ¿O a quiénes? Bueno, en la política, definitivamente en la corrupción. Eso, y ahí yo creo que el tema pasa por ponerle un pare a todo. ¿Y es cierto que una de tus debilidades es en el seguridad de correr? Pero absolutamente, tú has hablado con alguien, tú has hablado con alguien. ¿Sabes que voy a cordero? Esos son datos, pero... Oye, y en vez de exista muerte. Totalmente. ¿Qué se sintió...? Bueno, pasa, mira. Pasa. Los grandes equipos tienen momentos buenos, momentos no tan buenos, pero en todo caso, creo que hay que darle el mérito al campeón de este año, del año pasado. ¿Cobra Kai, qué tal? Me sentí nuevamente de 10 años, reviví, es más, ya me vi las 3 temporadas, pero total. ¿Y de quién te enamoraste viendo 100 días para enamorarte? Chuta, no, ¿de quién me enamoré? A ver, mira. Toma, 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 toma. Yo creo, yo creo, yo creo que voy a responderte como me dijo mi mamá, mijito, caballero de las mujeres no habla. ¿Está bien? No, no, yo estaba hablando de la serie. ¿Ah, no? ¿Quién te enamoraste de la serie? ¿Qué personaje? Definitivamente la chica que sale en la primera escena, la decoradora, la diseñadora de interiores por la que empieza todo el drama.